Eva nunca va a regresar. Querías lavarte la boca antes de mencionarla. Querías lavarte tú el alma. ¿No te das cuenta que con tu violencia y con tu locura, Eva nunca va a descansar en paz? ¡Cállate! El cuerpo encontrado en el carro no es el de Catalina Yrigoyen de Gutiérrez. Fue a Aurelio. Por favor, investiguelo. Si tú dices o insinudas algo, él puede empapelarte de juicios o lo que es peor, llevarte a la cárcel. A mi mamá, en una de sus 200 separaciones, crisis matrimoniales con mi viejo, y me conocí a un gurú, ¿eh? Un gurú bien guapo era. Entonces le regaló una hacienda. ¿Puedes creerlo? No, le regaló al gurú una hacienda. Quería contarle que mi esposa no ha fallecido. Quiero pedirle un mes de licencia. Un mes. Eso sí, ya. No, no, no. Nada de pavo. Los forenses ya saben que el cuerpo quemado no es el de Catalina Yrigoyen. ¿Sí? Y ruega que la policía no haya querido meterme en todo este lío. Porque te juro que te acusaría sin pensarlo dos veces. ¿Qué relación tiene usted con Aurelio Garburovich? Aparentemente estoy más investigada de lo que pensé. Por eso sería ideal que nos ayude a ahorrar el trabajo, diciéndonos toda la roba. Me está hablando como si yo fuera sospechosa, cómplice, algo así. Solo dígame por qué mintió al decirme que no tenía ninguna relación con Aurelio Garburovich cuando lo fue a visitar en vísperas de su salida. Bueno, sí, Aurelio y yo tuvimos algo, pero hace mucho tiempo. Si fui a visitarlo ahora fue porque tenía que convencerme a mí misma que Aurelio seguía siendo una mala persona. Y de hecho lo sigue siendo. Es más, creo que la cárcel lo ha vuelto alguien peor. Después de eso, estoy convencida que no quiero volver a verlo nunca más. Nunca. No me creen, ¿no? No mucho. ¿Le recomiendo no salir de Lima hasta que se aclare el secuestro de Catalina? Más bien, si recuerda algún detalle, puede llamarme. Se lo recomiendo, en serio. Está bien. Bueno, no sé qué podría recordar. En verdad, solo espero que Catalina aparezca. Ojalá puedan encontrarla. Gracias. La acompaño. Ahora sí tengo que despedirla. Mayor Leiva no sabe la falta que me va a hacer en este tiempo. Usted es una excelente policía, Angélica. Tanto que me preocupa que la puedan exiliar como a mí. A veces ser eficiente es una desventaja en un sistema como este, donde no les conviene que las cosas se muevan mucho. Pero bueno, no se preocupe por mí. Dios mediante, estaría de regreso antes de fin de año. Vamos a estar comunicadas hasta hace tiempo igual. Por supuesto. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Hoy me pregunto cuál es mi suerte. Son tomantes de Vox. Se te cargan en la empresa. Gracias, Guillermín. Pero no tenías que mandarte el trate hasta acá. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, yo sé, pero tú sabes que en la empresa hay mucho mano larga. No quería que se te pierdan. Y además, de pasadita te saludo, ¿no? Digo, porque puedo saludarte. Hola, chicos. Tú eres Guillermín, ¿no? Sí. Ay, gusto de conducerte. ¿Qué tal? ¿Te vas a quedar a comer? No. Él tiene que trabajar en el nido de amigos por siempre. Así como nosotros. Amigos. Bueno, pero igual gracias, añito. Enferlita, te voy a molestar un ratito nada más. Lo que tú quieras, tía. Yo misma soy. ¿Quieres ser oferente del shower de Beléncita? Porque solamente estamos hablando de las amigas más cercanas. ¿Qué dices? ¿Te apunto? ¿El shower de Beléncita? Ajá. Sí, claro. Ay, eres tan solo. Faltabas tú, mamá. Chao, chico, chao. Hasta luego, señor. ¿Qué te pasa? Nada. Vamos a entrenar. ¿Ahorita? Ahorita. Vamos a practicar. Ah, bueno. Ayúdame con el otro. Está verdad. Vas a ver que yo misma soy. No te lo sabes. Ay, no me he visto. Yo soy la mamá. Vamos, arriba. Ahí. ¿Cómo fue? Ay, estando mal. No, no, tengo confianza. El otro, el otro. Ay, eso. Ay, nada. Nada de lo que esperaba. Ya, ya. Ay. Espérate, espérate. Ya. Creo que suficiente por hoy, ya. Ya, es nomás. Es nomás. Ya, hay que descansar, hay que descansar. ¿Qué pasa? ¿No vas a ir a trabajar? ¿Piensas a dejar tu chamba como guachimán? Madre. Tengo que concentrarme para encontrar a mi mujer. Además, mi jefa me ha dado licencia. De hecho, es que tú me comisiones cuando yo pueda. Salvador, ¿tú qué cosa crees? ¿Que puedes cambiar el turno cuando te dé la gana? Ahorita encuentran tu reemplazo, hijo. Amas, no les combine porque soy imagen de la empresa. Recuerda que me pasé como rehén cuando saltaron en el colegio. Ahorita encuentran otro héroe. Tú ya fuiste. Siempre he puesto el hombro, madre. Siempre. Entiéndeme. Tengo que concentrarme para encontrarla. No me quiero pelear con todo por dinero. Si es por eso, buscando irmana que te dé dinero. ¿Crees que todo se trata de dinero, hijo? ¿Solo crees que...? ¿Entonces por qué quieres que siga trabajando? Porque quiero que estés ocupado. Porque quiero que deje de pensar. Porque quiero que deje de pensar. Y que eso... Mamá. Es mi esposa. Es lo que me toca. Te toca estar aquí. Con tu hermana, con tu sobrina. Conmigo. Con tu familia. Hijo. Hijo, escúchame. Si a ti te pasa algo. Si a ti te pasa algo, hijo. Yo no... No sé qué cosa sería de mí. Yo... Mamá. Yo me voy a cuidar. Sí. Pero entiende. Tengo que encontrarla. Vas a darte cuenta que... Más pronto de lo que piensas, estaremos juntos festejando. Esta pesadilla por fin se va a acabar. Te amo, mamá. Te adoro. Te adoro. Daniel, ya hablé con mi gente. Ya está todo organizado para que salgas del país por Tacna y cruces la frontera a Chile sin problema. Te va a costar bastante plata, pero al menos vas a poder comenzar de nuevo. Yo no quiero comenzar nada de nuevo. Todo lo contrario. Quiero acabar con todo. Con todos. Así que no me pienso mover de aquí. Todo lo contrario. Voy a acabar con cada uno de mis enemigos. ¿Y si te matan a ti primero? Yo ya estuve muerto. No me importa. Daniel, estás muy confundido. Mira, yo sinceramente creo... La confundí a usted. Usted piensa que yo soy un paciente. Se equivoca. Yo estuve muerto. Pero ahora he regresado de la muerte mucho más fuerte todavía. Así que antes de pensar en rendirme o huir como un cobarde, prefiero matarme que amarme en el infierno. Está bien. Haz lo que quieras. Pero no cuentes conmigo. Señorita Rebeca, perdón. Doctora Rebeca. No voy a estar maquinando traicionarme. Mira que en esta etapa de mi vida no me importa nada. Puedo matar a Catalina, pero también me puedo dar el plazar de matarlo a usted. Así que usted decida. Si yo me voy, me llevo a todititos al infierno. ¿Lista? Eso es. No, pues te he editado nada. Este acá. No. Ahí es. Disculpe, ya cerró las clases. Hasta mañana. Al menos que... Tía. Tía. Tía Delicia. ¿Cómo estás, tía? A mí no me vengas con tu sonrisita más falsa que billete de tres soles. Págame lo que me debes. Tía. Justo estaba por llamarte y me quedé sin saldo. El tema, tía, es que me ha ido mal, 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 mal. Sin embargo, te fuiste de vacaciones dos veces. Una a Río de Janeiro y otra a las Islas Margaritas, ¿verdad? ¿Tú crees que me chupo el dedo como las tontas de tus alumnas que creen que tú eres un gurú muy efectivo, más efectivo que el niño de la bola de oro? Tía, ¿qué... qué feo que seas tan materialista? Mira, te digo algo, el dinero no te va a dar paz. No. A mí no me interesa la paz. Me interesa que me pagues. Esta casa me dieron para cuidarla y yo te alquilé un espacio y me estás debiendo cinco meses. O me pagas o le cuento a las tontas de tus alumnas que tu único oficio era el de paseador de perros. Hasta que se te perdieron cinco chihuahuas y un San Bernardo. No, estoy a punto, a punto de dar un golpe, maestro. La que te va a dar un buen golpe soy yo. Tía, solo necesito dos meses. Dos meses para que una alumna millonaria mía se enamore de mí. Es una piel roja y ni siquiera sabe cuántas haciendas le dejó su bisabuela María Viges o algo así. Le prometo que antes de dos meses la voy a tener acá comiendo semillas de chía de mi mano. Una alumna tuya, eso quiere decir que se encinta. ¿Y tú crees que esa mujer que está encinta va a dejar a su marido por ti? Tía, que poco me conoces. Yo soy muy hábil con las mujeres. Muy hábil. Tía dos meses, nada más. Es todo lo que te pido. Es un mesecito. No te va a hacer más pobre a ti ni más rico a mí. Mi amor, ya que no existe nadie que nos separe, nadie que nos perturbe nuestra felicidad. Quiero decirte por número 3422, más o menos, si te quieres casar. ¡Sí! ¡No! ¿Está Daniel? No sé, creo que no. Excelente. Necesito hablar contigo. ¿De qué? Voy a ayudarte a salir de aquí. Bueno, chicos, buenazo, todo. Ahora sí necesito que se vayan a comprar un par de tanguitas porque me las voy a llevar el fin de semana a la playa. ¿Está bien? Ok, genial. ¿Está mi amorcito? ¿Está bien? ¿Está bien? Aurelio. ¿Qué haces, toca? Tengo nada que hablar. Oye, yo no tengo nada que hablar contigo. ¿Tú no deberías estar en una iglesia rezando por el alma de tu mujercita muerta? Sabes que está viva. ¿Qué? El cuerpo que han encontrado en el carro no le pertenecía a ella. Tú sabes lo que pasó. Y me lo vas a decir ahora. ¡Ilumíname, señor de Jueves! Para que todo, todo el día esté tranquilo. Así que no me voy aquí porque tenemos que hablar muchas cosas. Tú y yo no tenemos nada que hablar. Tú deberías estar en una iglesia rezándole a tu mujer. ¡Ah, ya sé! Tengo una idea, guachimán. ¿Por qué no haces ouija y de repente de esa manera te puedes comunicar con tu mujercita? ¿Puedes dejar de hacer algo más estúpidas? Te pones nervioso. Todo hace pensar que tú tienes prisionera de mi mujer. ¡Ah, prisionera! Sí, mira, ¿por qué no revisas mi castillo? A ver en cuál de las mazmorras tengo a tu princesa. Mira, guachimán, tú tienes tus cositas. ¿Por qué no te buscas una empleada del hogar o de repente una vendedora de marcieras? ¡Eso! Pégame, pégame. Saca tu macana y agarras macanazos, guachimán. Así reúno cargos suficientes para mandarte de una buena vez a la cárcel. Mi espito cobaboso, no me ibas a perder la paciencia porque te voy a dar una paliza. ¿Qué, qué? Que te va a mandar directo y sin escalas al urigancho. Así que ya sabes, guachimán. Cuidadito con lo que haces si no quieres terminar en el pabellón de los violadores. Muy bien. Cuídate mucho. Te voy a vigilar día y noche. Vigila todo lo que quieras, guachimán. El que no la debe no la teme. Más bien, la próxima vez que vengas no voy a ser tan amable contigo. Día y noche. ¿Me vas a sacar? Daniel ha enloquecido. Va a terminar matándote. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Qué tengo que hacer? No sé, Catalina. Me pides preguntas y yo estoy tan confundida como tú. Lo que tienes que hacer es estar quietecita y obedecer en todo a Daniel, ¿sí? Por lo menos no quiere acostarse contigo. Tienes que decir a Salvador que estoy acá. Lo único que lograríamos con eso sería ponerlo en riesgo a él, a ti y a mí también. Yo te juro que no lo voy a decir a nadie que me sacaste, te lo juro. Así te vas a poder escapar del país, te juro que nadie se va a dar cuenta. Yo no quiero escaparme del país. Yo fuera del Perú no tengo nada. Ya veré la manera de salir limpia de todo esto. Lo único que quiero es que me prometas que vas a estar quieta, muda y que te vas a llevar completamente bien con esta gente. ¿Y eso qué voy a hacer? Voy a hacer que se enfrenten entre ellos. Mabel solo quiere la plata de mi papá y Duque no se le quiere dar. ¿Y tú crees que por una maleta con dinero van a destruir todo lo que han logrado hasta ahora? Ellos no se quieren como hermanas. Mabel solo quiere la plata. Eso es lo único que quiere. ¿Qué? Mabel solo quiere la plata. Todas las patas, ¿a quién es, ah? No leíse a tu Face, ¿no, amiguis? ¿Ah? No leíba. ¿Mi Facebook? ¡Ah, el Facebook! No, 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 pues, ¿cómo voy a tener tiempo para leer el Facebook? Pues si tengo que compartir el clima organizado de las calles, los chorizos. Hay mucho chorizo por todos lados. Aparte con las noticias de la Caticatic, ¿sabías? Ya, ya no hables tanto. Me pone nerviosa. Lo que pasa es que hicimos un focus group de los previos. ¿En serio? ¡Ah, no te creo! Y las chicas nos ven a amar todas, ¿sabes? ¿Tú sabes que yo no puedo enamorar de nada más? Pero soy un chico, ¿no? ¿Sabes? Para nada. Te odian. Saliste jalado. Dicen que eres lo más deprimente que han escuchado en sus vidas después de todo cantando en italiano. De lo last, de lo peor. No, 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 no te entiendo. ¿Qué quiere decir que vas a tener que cantar canciones comerciales? No, 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 no. Aguanta, aguanta, mamá. Yo tengo mi pudor. Tengo mi pudor. Yo tengo mi orgullo de artista. Yo no voy a cantar canciones comerciales nunca. Ay, es que yo no tengo ninguna de esas cosas. Yo solamente quiero que la gente le pase a woman, ¿ya? Ya. Que la pase súper chévere. Por eso ha sido reemplazado con un gugu dancer. Bailarines exóticos que no cantan tristezas y hacen solo divertir a la gente. ¡Chófaro, ve acá! Reemplazado por... ¿Reemplazado por... ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quieres explicar qué hace este pata acá bailando? ¿Qué no entiendo? ¿Qué no entiendo? Wait, Tristy, my friend. El Chófaro es un amigo íntimo de Cuba que ha venido a hacer el gugu dancer aquí. Y ahora, la... Aguanta, 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 aguanta. Aparta tu shot, saca tu shot, saca tu shot, saca tu... Aguanta, explícame, no entiendo. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué estás queriéndome decir? ¿Que yo me voy a quedar sin, sin, sin chamba, sin trabajo para alimentar a mi pan, mi panetoncito? No, qué feo suena eso, amiga. Nada que ver. Salvo que, claro, quieras bailar un poco con el Chófaro en el escenario. Ah, no, 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 perdóname, mamela, pero yo jamás haría eso porque tengo mi pudor y tengo mi orgullo de mi padre de familia. Pero tienes un cuerpo bonito y solamente te estoy pidiendo que bailes, nada más. O sea, piénsalo, man, ya. Pero, pero... Mira, piénsalo, ya, tómate tu tiempo, te dejo hasta mañana. Chao. Ya, pero, mamá... 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 Daniel, necesito que me des mil dólares urgentes. ¿Mil dólares? Sí. ¿Quieres plata? Ajá. Trabaja. No seas payaso, Daniel, por Dios, tengo mil cosas que hacer. Necesito hacerme un recondicionamiento. Además, necesito alquilarme un lugar nuevo. El puchitril en el que estoy viviendo es asqueroso. Es peor que el cuartucho que tenía en la casa de Nirvana. Mira, hermanita, yo no pienso quemar mi dinero en estupideces, y mucho menos en recondicionamiento para piojos. Haz algo. Ya no vuelvas nunca más aquí. O si vienes, ya no sales. Aurelio me ha contado que el imbécil ese del guachimán lo encontró y se puso gallito todavía. ¿Qué? Sí, se puso gallito. ¿Cuándo? ¿Puedo creer que se puso gallito? No, imbéciles. Daniel, yo no quiero estar encerrada aquí todo el tiempo. Tu prisionera es Catalina. Hermanita, ya me cansaste ya. ¿Puedes cerrar el hocico? ¿O te lo tengo que coser con un ojo de colchonero? ¿Qué quieres? ¡Mi plata! Ya te dije que te la voy a dar cuando a mí se me dé la gana. Ahorita estoy preocupado con ese maldito guachimán que se ha puesto gallito para encontrar a su gallinita. Pero hay que bajarle los humos hasta que se vuelva mansito como si fuera un corderito. y lo vamos a conseguir divirtiéndonos con su gringuita. ¡Ah! ¡Ah! Ay, papacito, eres tristán. Es un problema. Yo no puedo dejar de verme. En realidad, no es que se vaya muy vanidoso, ¿ah? No, no vayas a pensar mal, Diosito. Porque en realidad mi cuerpito es perfecto. Yo no sé cómo ha llegado a tal perfección. Estos bracitos. Mostrar un bailecito así de al contrario. Ay, no. Pero mi pudor. Yo también tengo mi pudor, ¿no? Porque no puedo estar mostrando así calato. Calatayó entre toda la gente. Mejor me voy a tapar, ¿ya, tristán? Vamos a taparnos. Sí, ponernos pijamita. Mejor. Vamos, ya. Aguanta. Pero yo, yo, yo... A mí ese ch... me gustó calatearme, ¿ah? A mí ese chivolo me gustó bailar así calato y tanga. Yo me acuerdo de chiquito, tenía mis fotos en la playa así con tanga. Calato. O sea, yo bailo siempre. Tengo mi cuerpito. Tengo que mostrarlo, pues, ¿no? Tengo que mostrar mi cuerpo, pues. Por algo voy al gimnasio, a mis planchitos y... No, pero tengo que respetar a mi gatita, pey. Por eso tengo mi pudor. Mejor me tapo, ¿no? ¿Qué pudor he tenido? Yo, ¿qué pudor tengo, hijo? Será por mi... Sí, por mi gatita nada más. Porque mi gatita es una cosa hormonal. Nada más que tengo que respetar, pues, ¿no? Pero... Pero yo, ¿de cuándo que he tenido pudor? ¡Dios! ¡Hala, mi amor! ¡Ay! ¡Mi amor, mi Dios! ¡Ay no! ¡Delicioso! ¡¿Qué pasa? ¡Quina! ¡Venga, mi amor! ¡Qué devista, ya te vengo! ¡Venga, para! ¡Ah! ¡Gracias, tú melasos! Ya, 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 ya. Mi amor Ahorita solamente estoy haciendo un poquito de ejercicio de artes marciales Para poder acabar con los cholizos de la calle Porque ahí a Artur saca Artur robo ahí Mi amor, tú tienes que tener una cosa bien claro, ¿ah? Yo te he dicho, mi amor, te saca Yo te he dicho que mientras el panetoncito se esté horneando en ese hornito Nada de widi widi, naki naki Pero amor, si soy un hornito, yo necesito calorcito No, no hay necesitos A su sitio Pero mi amor A dormir Pero mi amor Pasa, pasa No, pasa, pasa Me voy a poner mi pijama porque vamos a dormir Pero es mi cuenta, te vas a dar Ashu, gashu Lo hago por ti, mi amor, ¿ya? Rapidito, no más Igual siempre rapidito, pero esta vez no Pero ¿por qué no? No, mi amor Esta vez no ¿Por qué no? Hasta que salga el panetoncito No hay necesito más Así es Bien tapadito Así es Habla Guille Habla Guille Oye Apurra, te bañaste una vez Ahorita llevan la señorita Delicia Y si te ves en el uniforme te va a sancionar, vas a ver Pero yo no me voy a bañar Hace mucho frío Uy, no seas cochino Además, qué frío vas a tener si es una rapiducha Sale caliente al toque, prendes el baño Si se me pasa electricidad o algo Ya, uy No busques pretextos para no bañarte, ¿ah? Si son súper seguras, ¿cómo crees que te va a pasar corriente? Esas son mentiras que te inventan para no bucharte, ¿sí o no? ¿Ah? Anda, cuida tu saludo y bañate una vez Hasta bien Nunca dejes de soñar No deberás intentar Y generala, ¿cómo estás de tiempo? Ahorita estoy ocupada, Guille Tengo que estudiar por mis exámenes ¿Qué? Y esos exámenes no dejan ni un rato libre como para ir No sé, al parque de las leyendas y luego ir a comer No, 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 Guille Prefiero quedarme estudiando Pero Te agradezco Entiendo No te preocupes Qué pena, me gustaría, no sé, pasarla chévere Pero ya es para otra vez, ¿será? ¡Atención, por favor! ¡Corten! ¡Corten! ¡Atención! ¡Atención! A partir de hoy Nuevas reglas y nuevos requisitos de trabajo ¡Atención! Guachimán es así de mi vuelo Y encima en clenques Y encima en clenques Y como nuestra empresa ¿Alguna otra pregunta, señores? No, no, no ¿No escucho? ¡No! Muy bien Por favor, señores Pongamos el hombro por el Perú Tenemos que acabar con esta lacra llamada delincuencia e inseguridad ciudadana Por la seguridad ciudadana ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Rompan filas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sigan! ¡Rompan filas! ¡Rompan filas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se fueron! ¡Ya! ¡Este chico! ¡Este chico! ¡Este chico conmise! ¡Ese gesto que se parece tanto a Camilo, por Dios! ¡Ya! ¡Rompan filas! ¡He dicho! ¡Seguitas, tú quédate! ¡Sí! ¡Venga acá! ¡Seguitas! ¿Yo? ¡Sí! ¿No se escuchaba? ¿El mollido de un gato? ¿Un gato? Sí, en el techo ¿En dónde? En el techo hay un gato ¡No! Tienes que ir a salvarlo ¿Gato? ¿Dónde? Quítate la camisa ¿Para qué? ¡Quítate la camisa! ¡No, pero qué tienes que... No te estoy haciendo una broma ¡Quítate la camisa y su al techo! ¿Ya? ¡Te la estás quitando ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ahorita voy, gatito! ¡Ahorita voy, ya! ¡Ya! Oye, Duque Estoy noico Desde la visita de la policía ese del guachimán muerto de hambre Los veo en cada esquina Siento que me están persiguiendo que me quieren devolver a la cana Ángelio, deja de quejarte, por favor Pareces una chivola que ha perdido las temperas en el colegio Mira, si quieres que esté tranquilo a partir de ahora solo voy a venir en casos de vida o muerte Yo no voy a volver en cana por la culpa de la pituquita esa ni del cholo ese Bueno, si tienes miedo ni te hace la piche Yo no le tengo miedo a nada, Duque ¿Para qué me llamaste? Yo puedo caminar a la vida que puede pero vas a avanzar, apúrate Aquí está la estúpida, no quería venir Qué rico hueles, Catita te han dejado pasarte el jabón Aurelio ¿Qué pasó? Estaba arreglando tu ropa todo lo que me dijiste que limpia y arregle todo Sí, pero cuando yo te ordeno hacer algo tú me haces caso, ¿entendiste? Daniel, no sé qué hacer Tú me mandas a hacer una cosa luego voy a otra no puedo repartirme con todo ¿Qué hago? ¿A quién le hago caso? Tú tienes que hacerme caso a mí Yo soy tu jefe Soy tu amo Abel, por favor No seas tan dura con la muñequita Ella me tiene que obedecer a mí Así tiene que ser No me desautorices frente a ella No te desautorizo Simplemente te digo cómo son las cosas Bueno, ustedes dos me van a ayudar a darle a Salvador Gutiérrez al guachimán un susto de muerte Vamos a ver cuánto le dura la alegría al descubrir que su catita, su princesa aún sigue viva Ilumíname que yo se lujen para que todo, todo el día esté tranquilo Ilumíname que yo se lujen para que todo, todo el día esté tranquilo Daniel, por favor no me vas a decir eso Salvador se va a volver loco De eso se trata, pues, Blanquita de desquiciar a tu amor el guachimán Si no, si estuviera tranquilo no sería divertido Después de eso, Salvador no me va a buscar nunca más Eso significa, Catita que no te quiere tanto como tú pensabas Pero no te preocupes, mi amor que siempre voy a estar yo para abrigarte en las noches de frío ¿Ok? Empezamos el juego de una vez, señores Quería expresamente que no hablara con Aurelio Garburevich Te lo ordené ¿Qué querías que haga? ¿Que me quede a los acusados? Tendré que averiguar algo de mi Blanquita ¿Y averiguaste algo? No ¿Conseguiste información útil? Tampoco ¿Sabes lo que has logrado? Poner a ese tipo sobre aviso Si alguna vez tuvimos una posibilidad de encontrar a tu mujer ahora tenemos nada ¡Cero! Por favor, entiende, mi Angélica yo necesito que la busquen que la encuentren Estamos trabajando en eso y una de nuestras piezas claves es Garburevich Pero si vas a venir a deshacer todo lo que nos cuesta tanto averiguar entonces mejor te pasamos el caso a ti ¿Qué tal? Tampoco te burlé de mí, ¿quieres? Como se nota que jamás has querido a nadie que jamás te has enamorado, Angélica Que equivocado que estás Que equivocado y ciego que estás, Salvador Yo no suelo contar mis cosas pero yo también perdí una persona que importaba mucho para mí Tú al menos tienes una esperanza A mí solo me queda un nicho donde ir a rezar en el cementerio ¿Quieres que te cuente mi historia? Nos conocimos cuando yo tendría unos 23 años estudiábamos juntos en la academia ¿Vas a internarme? Gustavo, es por tu bien La clínica del doctor Pellegrini es la mejor clínica de rehabilitación que hay no tienes nada que temer Marco, ¿has visto las noticias? Cada día salen cosas peores de esos sitios A los pacientes los amarran, los torturan los bañan en agua helada las hacen cosas terribles Eso es manejado por gente inexperta gente no profesional Esta clínica es la mejor de todas tiene las mejores instalaciones Mira ¿Puedes? ¿Puedes verlo aquí? ¿Puedes entrar a la página web? Ahí está el número Si quieres puedes llamar al doctor Quédate tranquilo no pasa nada Ey Confía en mí Está bien Lo haré Más bien gracias por todo lo que haces por mí Bueno Tranquilo Justo hablé con el doctor Arce Troncoso y dice que mi juicio está excelente Te quiero hermano Yo también Ven Bien Voy a hacer mil cosas de chamba Te veo ¿A qué está? Al fin una salsa tan rica como la que hago en casa y está lista para servir Alcanza para toda la familia Muchas gracias Ya nos vemos pronto Ya Hasta luego joven Gracias A ver ¿Qué se...? ¡Ay qué lindo! Muchas señoritas Yo estoy bien perdido en esto ¿Cuál vestido cree que le guste a Belén? Hola mamá Hola amor Justo mira Estoy más perdido que cuya en tomo Ay no es tan difícil Apolo Lo que sí es importante que ustedes cambien de cama y yo se las puedo regalar Uy no no sueguita ni pensarlo Yo voy a correr con todos los gastos de esta nueva familia Además he buscado en internet un cuartito donde podemos ir a vivir ¿Perdón? ¿Qué? ¿Un cuartito? ¿No le van a vivir conmigo? Yo sé sueguita y le agradezco un montón pero usted sabe vamos a ser una nueva familia estamos empezando de cero y... y el casado casa quiere pues ¿Sí o no? Lo entiendo Apolinario pero ustedes no están solos está Gerson y los dos salen a trabajar desde muy temprano ¿Con quién lo van a dejar? ¿Tienen para pagar una niñera? Amor mi mamá tiene razón sería más fácil para nosotros vivir con ella por lo menos un tiempo En verdad no sé qué le pasa a mi marido me trata como como si me tuviese miedo como si yo fuese un horno industrial que está cargando a su churrito ¿Puedes creer que ahora en la mañana se fue a dormir al piso para no chancar ni su pancita ni su pancito A veces Jimena cuando el pozo es muy oscuro vemos con mayor claridad aquello que es invisible al espejo del ojo ¿Entiendes? Jimena ¿Te has puesto a pensar que... No Olvídalo mejor no lo voy a decir Ay, no va a abordírmelo Ya empezaste a hablar No, sí, por favor No, no lo voy a decir No, por favor Es mejor que no lo haga Por favor, por favor Jimena No quiero hacerte daño porque tú estás embarazada De un hombre que quizás no te ama ¿Eso... ¿Eso piensas, Babur? ¿Eso crees que en mi distancia y se le acabó el amor? Jimena No hay otra explicación Eres la mujer más bella más inteligente más talentosa del mundo Es imposible no enamorarse de ti Al menos Al menos que Tristán sea un hombre que no te merece Ay, por lo que me estás diciendo Ay, no Ay, no Ay, siento como si me estuviesen depilando el alma Como si... Como si con cera bien, bien caliente me estuvieses depilando el alma y duele muchísimo No, no, no No, no, no Tranquila Yo por eso no quería hablar contigo de esto Tranquila Jimena Ya lo dijo el chamán La verdad es como un cuchillo clavado en la garganta No, no, tranquila Respira Respira, vamos Respira conmigo Sí Respira conmigo Vamos, ahí Eso es Oye, ¿qué está pasando acá? Jimena ¿Por qué respiras como perro asmático? ¿Y tú? ¿Por qué tienes las manos encima de mi mujer? Vamos, Aurelio Yo sé que tienes algo Lo que sea Algo, Gustavito Tengo un montón Ahora hasta estoy haciendo delivery Tengo la mejor merca de Lima Me acaba de llegar un lote de éxtasis de alta pureza Bueno Dame una para probar ¿Tendrás plata, Gustavito? No, no tengo nada Pero la próxima te pago Lo que tú tienes que hacer es dejar de depender de tu hermano Me quiere internar Mira Solo te estoy pidiendo una Nada más Mira, Gustavito Por los buenos tiempos en la cárcel te voy a dar una mano Anda a esta dirección Pregunta por la tía Popeye Ella te va a dar un cuartito Te agradezco Pero no No tengo cómo pagarle Yo sé que no tienes un centavo, Gustavito Tranquilo con eso Anda y dile que vas de mi parte Pero eso sí Te estoy haciendo un gran favor Y espero que nunca te olvides Porque el día que te pida un favor No me vas a poder decir que no ¿Está claro? Sí Está claro Ese es mi Gustavito Ahora mira lo que tengo para ti Toma Prueba Eso, Gustavito Eso Linda tu casa Ya nos vemos Interesante Jimena ¿Me puedes explicar por qué te está mañoseando este abasónico? Eh, no, no Un momento, un momento No puedes pisar el tapete con tus zapatos Yo me puedo parar y puedo pisar tu cara si quiero Jimena Vámonos ¡No seas bruto! ¿No ves que estoy respirando para no llorar? ¿No ves que mi maestro me está apoyando y ayudando por tu culpa y por las festividades que tú haces? Ah, ah ¿Por mi culpa? Ajá ¿Por mi culpa? Ajá O sea los encuentro a punto de chapar de chapar y es ¡Mi culpa! Ajá Trisán tal vez lo que requieres es un masaje porque te veo muy tenso ven acá ¡Ay, ay! No me toques Yo lo que necesito es hablar con mi mujer ¡En mi casa! ¡Vamos! ¡Vamos! No No voy a ir a ningún lado porque en cinco minutos comienza otra clase de yoga y quiero quedarme ¿Cómo que no? Jimena Te lo estoy diciendo por las buenas, mi amor Acuérdate que esto nos afecta a los dos Esto de las hermanas nos tiene afectados a los dos y a mí no me gusta que este te esté tocando ¡Eje, eje! Un momento Yo no la estaba tocando simplemente le estaba alineando a los chacras ¡A la chacra de mi abuela! te voy a mandar para que salgas el camoto con el pie ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! 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 ¡No! Yo me quedo Me quedo Hablamos en la casa Sal Chao Muy bien Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quédense, pues! Toqueteándose ¡Quédense! Pero tú atente a las consecuencias ¿Me escuchaste? ¡Ah! ¡Adiós, amigo! ¡Muchas sonrisas y mucha luz para ti! Nena ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! Ilumíname que yo te llueve, para que tú, todo el día, estés tranquilo. Ilumíname que yo te llueve, para que tú, todo el día, estés...